Presten atención mujeres, las señoras y señoritas Algunas le llaman total y otras le llaman crica Sin embargo tenemos el poder, venga a tu sal y alegrarte la vida Porque Dios nos bendijo a todas con una papaya de 40 libras Y es mi papaya de 40 libras Y aquí, vaya Y es mi papaya de 40 libras Y aquí, vaya Si Dios te la dio pa' que la puedas usar Y aquí, vaya Si Dios te la dio pa' que la puedas usar Y aquí, vaya Y ahora Tú me vas a tocar Papaya Cuando quieran chompear Papaya Tú no vas a jugar Papaya Que son 40 libras Papaya Que tú me vas a tocar